Pásame batido, se vino la pachanga Da que el pecado no va a decir nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada De la otra lado, de esa parte Que es la suerte, que me perdones Mirando que a los ojos, yo voy a ser Cuando tenga ganas de dar tu pecho Que voy a ser, que se da tu cuerpo Se la caricia a la pared Que salga a buscarme con la intención y con la presión Baby, yo que te deseo a morir Que puedo dar la puerta a suerte, que no es un indicante Me voy a ser, que me voy a ser, que me voy a ser Que voy a ser, que voy a ser, que voy a ser Que voy a batido, se venga, voy a batido Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, fuera, cuando no vas de comer Me vas a extrañar, por eso me querías Y eso te ha asustado, ¿y qué? Y vas a llorar, lo que no me llamaba Supiste valorarme, te vas a recordar De todas nuestras dudas me sobras Pero será muy tarde En la noche me la paso, divirtiéndome En la noche me la paso, divirtiéndome Iluminada, iluminada, iluminada Iluminada, iluminada Yo no soy nada si no estoy contigo Y literalmente siempre conmigo Siento libre, no me tiene frío Pasar el tiempo, te olvidaste Y te fuiste de gritar Pero igual, yo te sigo amando Bien fuerte que se escucha, ¿eh? Fue con una tapa en tu amor Me enamoró, después de ir con el coro Y se marchó arriba, 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 arriba ¡Vamos a hacer! Vamos a hacer La única vuelta No seas puro No me canse ahora No es la misma que está Buena cabeza No seas puro Quien puede tomar la fuerza del mar Que se baile con tus venas Lo caliente del sol que hayas de medir y no te deja ni esa vida y por el paraíso que al barrio responde a tus carreras y se esperan que te van porque te vengo con el serpido con la mano arriba con la mano arriba con la mano arriba con el abuelo y son seguros y te pide ahora y te pide ahora y te pide ahora con la cabeza y a veces el mundo para saber ahora y por el abuelo y a mi lado y que hay más vida 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 Gracias, gracias. Buenas noches.